nuestro desarrollo de nuestra sesión de teoría y en esta sesión, como ustedes conocen, es la sesión 1, el laboratorio clínico, bioseguridad, estudio de homeostasis, pruebas especiales en laboratorio, recuento de plaquetas, recuento de reticulocitos. ¿Bien? Entonces, trabajamos con análisis clínico 2 y los objetivos de esta sesión es conocer los factores de riesgo y las medidas de bioseguridad a través de los manuales para prevenir accidentes en el talento humano. Tenemos que acostumbrarnos a esto. ¿Quién es el talento humano? Sobre todo el recurso humano que trabajamos. Es lo que se está aplicando ese término. No solamente el laboratorio de análisis clínico, sino también otro. Entonces, ¿qué labora en las áreas de laboratorio de análisis clínico? Aplicar en sus actividades prácticas pre-profesionales, ¿sí? Que vamos a estar identificando las normas de bioseguridad, ¿ok? Eso va, voy a ir evaluando de acuerdo a lo que cuando ustedes activan su cámara. Entonces, cuando estoy observando al alumno, sé que está aplicando las normas de bioseguridad. Muy bien. Y además, también jóvenes, se ha aplicado en nuestra vida cotidiana, normal, aplicar nuestras normas de bioseguridad para el cuidado de nuestra salud. Identificar los protocolos de la norma de bioseguridad, como yo les he explicado. Tenemos manuales con respecto a estos protocolos. Conocer y reconocer los reticulocitos y las plaquetas, utilizando la cámara de Newbader. Y también jóvenes, indicamos cuantificarlas correctamente. Identificar la utilidad de las tinciones. Estos estudios, quiere decir cuando aplicamos tinciones, jóvenes, quiere decir que se va a hacer un estudio de lámina periférica. En su estudio de lámina periférica. En el recuento de plaquetas, ¿bien? Entonces, en el logro de aprendizaje, al finalizar la sesión, los alumnos conocen los factores de riesgo y las medidas de bioseguridad. Establecidas, ¿no? En los manuales, para prevenir accidentes en el talento humano, que ya ustedes saben que somos todos los profesionales que estamos, no solamente profesionales, sino también técnicos y también jóvenes con respecto a todos los que están en la institución, que son los recursos humanos. Los alumnos, que elabora en estas áreas de laboratorio de análisis clínico, y los alumnos explican sobre los reticulocitos y las plaquetas, cuantificadas en la cámara de Newbader, e identifica la utilidad de las tinciones. Que es el estudio de lámina periféricas en el recuento de plaquetas, relacionándolas con sus rangos de valores normales y anormales en el estudio de las células sanguíneas en los pacientes. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ustedes se preguntarán, ¿y por qué nosotros tenemos que llevar en nuestra malla curricular laboratorio de análisis clínico? Son nuestras competencias, como profesionales, como biólogos, a pesar de que estén ustedes orientados a otras áreas, son los conocimientos que ustedes deben tener. Porque nosotros, jóvenes, no solamente estamos en el laboratorio, sino también que realizamos proyección comunitaria. Entonces, como biólogos que realizamos la acción comunitaria en todas las áreas, y somos eminentemente investigadores, tenemos que conocer esto. Ni un biólogo, ni un biólogo, jóvenes, no puede demostrar, eso sí le digo, no puede demostrar que no conozca esta área, esta disciplina. Tiene que tener esos conocimientos. De igual manera, yo soy bióloga y también tengo que demostrar mis conocimientos ambientales que ha sido de información en mi carrera. Porque también jóvenes, si yo no los sé, no los aplico, no los conozco, entonces también no hay relación. Quiere decir que no están completas mis competencias. Y eso es lo que tenemos que entender. Así es que todos debemos conocer acerca de nuestras disciplinas que tenemos. Porque es nuestra institución que nos forma como biólogos generales. Muy bien. Entonces, indicamos el laboratorio clínico, el laboratorio de análisis clínico, jóvenes, es un espacio, un ambiente que es utilizado en la área de la salud. Hemos avanzado bastante, jóvenes, que hemos alcanzado esto. Por ejemplo, los que nos especializamos, ya nuestra especialidad sale dentro de este ámbito de la área de la medicina. Miren cuánto hemos avanzado de la especialidad médica. Pero les he indicado que tenemos nuestro marco profesional. Estamos avanzando en lo clínico. Estamos abarcando lo que es lo clínico. Pero les he explicado, jóvenes, que eso es para poder nosotros tener la precisión, la exactitud y reducir el margen de error en nuestro procesamiento, en nuestro estudio. Porque no solamente hacemos estudio de los analitos, sino también investigamos ese estudio de analitos. Si haces eso, tus reportes de resultados van a ser excelentes. Pero si solamente trabajamos y procesamos, esos reportes de resultados no podrían haber un margen de error. Eso yo les recomiendo. Y ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a un consultorio y ustedes eligen a qué profesional. ¿Y por qué? Porque ese profesional tiene competencias, ¿no? Tiene dominio en lo que ustedes están buscando para que le den esa alternativa al problema. Igual, en un laboratorio, ¿no? Entonces, dicen, no. Para mí, el biólogo o la bióloga, ¿no? Voy a acudir a su área de laboratorio, ¿no? Entonces, esos jóvenes, esas son las competencias. Si no lo tienen, entonces hay que saber diferencias. No es procesar por procesar, ¿sí? Sino que investigamos también, ¿no? Comenzamos a analizar. Y eso es lo que estamos manifestando, jóvenes. Es la investigación científica. Y como biólogos, y es lo que realizamos en nuestro laboratorio, ¿sí? Y como biólogos jóvenes, aplicamos la investigación científica. El fundamento. Nosotros conocemos eso. El método científico. El método científico se basa en algo muy importante, que es la observación. Y nosotros estamos en el laboratorio. Cada muestra, ¿sí? Cada muestra comenzamos a estar observando. Lógico que a veces llegan tantas cantidades de muestras, pero si nosotros podemos captar de esas cantidades algunas, nos va a permitir realizar bien esa observación, ¿sí? Entonces, no podemos pensar, ¿no? ¿Para qué voy a estar observando tanta cantidad de muestras? Son 50 muestras que voy a procesar. Aparte, si tengo que hacer lo otro, no. Con solo jóvenes, observar algunas, como estadística, ¿no? Con probabilidad alguna de ellas. Y eso, jóvenes, es muy importante. Los resultados van a ser, indicaríamos que se acerta a esos resultados. Estos resultados correctos, ¿de acuerdo? Y eso es investigación científica. Nosotros, en los laboratorios, estamos en continuo aplicación de avance científico y tecnológico que les he demostrado. Tecnológico por los equipos automatizados. Científico porque nos basamos en los fundamentos. En la área que ya ustedes conocen, ya ustedes saben que nuestras etapas, nuestras fases, es lo preanalítico, lo analítico y lo postanalítico en el estudio de estos analíticos. Y se hace con esos objetivos jóvenes para poder identificar, ¿no? Identificar nuestro rol de este procesamiento de la investigación que estamos aplicando. Bien, entonces, con ese avance, jóvenes, y yo les indicaba a usted, ¿y por qué nosotros tenemos que llevar análisis este clínico? Porque, jóvenes, nuestra carrera se ha formado porque somos eminentemente investigadores. Entonces, los investigadores que nos formamos es porque en nuestra localidad o a nivel nacional hay problemas. Y esos problemas, en nuestra asignatura, los vamos a resaltar por las enfermedades. Entonces, aún todavía, jóvenes, tenemos que realizar esa investigación para poder alcanzar y conocer más acerca de ese agente patógeno. Nosotros, los biólogos, si conocemos cómo manipular ese agente patógeno, cómo controlarlo, cómo conocer todo con respecto a lo que es a su estructura, jóvenes, vamos a contrarrestar esa capacidad que tiene de invasión ese agente patógeno. Porque también les he manifestado, jóvenes, que esto es de gran utilidad, ¿para quién? Para el médico, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, yo les he indicado, jóvenes, nosotros no le podemos indicar al paciente, ¿no? Tengan bastante cuidado. Si ustedes tienen un resultado, por más a veces tengan cuidado, porque se ha dado situaciones, ¿no? Y por más que le arrube al paciente, quiero que usted me explique, quiero que usted me indique. No, derívenlo ustedes al profesional que corresponde, es al médico. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos, es para nuestra investigación, para el estudio del analito, como le he explicado. O para otros profesionales, como por ejemplo las obstetras, que tal vez requieran lo que son esos resultados. Nosotros cumplimos en realizar lo que es todo nuestro estudio, porque es un estudio de investigación que nosotros aplicamos, ¿no? Y para poder identificar ese analito, tenemos que aplicar, por jóvenes, lo que son los reactivos. Y esos reactivos, al utilizar, al aplicar todo lo que es el procedimiento, ¿no? El procedimiento, porque trabajamos desde un inicio con la probabilidad de la suposición que vamos a indicar de lo que está presentando el paciente. Entonces, jóvenes, aplicamos lo que es investigación. Perfecto. Y esto, basado en lo que son leyes científicas, ¿sí? Usted lo conoce, ustedes son biólogos, ¿sí? Entonces, jóvenes, son teorías, son leyes científicas a lo que está basado en el estudio de estos agentes patógenos. Estos laboratorios de análisis clínicos, como ustedes conocen, de acuerdo a lo que ustedes van a estar adquiriendo ustedes sus experiencias en esta área, van a estar trabajando ustedes con respecto a lo que es a uroanálisis, a copiología, hematología, citogenética, inmunología, y tenemos aún más otras áreas. Hemos avanzado bastante. Competencias, lo hay con otros profesionales. Por eso tenemos que, jóvenes, ustedes tienen que estarse continuamente capacitando. Muy bien. Entonces, muy bien, vamos a recordar un poco acerca de estas áreas. Entonces, como ustedes saben, lo que nosotros hemos estado desarrollando en análisis clínico 1 es sobre un campo de una área que es la uroanálisis. En este uroanálisis, ustedes identifican, jóvenes, que es hacer un análisis de orina en el laboratorio. ¿Qué es lo que se va a realizar? El examen físico de orina, el examen macroscópico, el examen químico, indicamos exámenes también bioquímicos más complejos de la orina, el examen microscópico de seguimiento de orina. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un material. A ver, Centeno, ¿qué te recuerda a este material? A ver, Centeno. A las tiras reactivas del eco. Muy bien, muy bien, Centeno, ¿no? Muy bien. Entonces, está demostrado, jóvenes, ¿no? Entonces, son las tiras reactivas, ¿no? Eso, como ustedes conocerán, lo hemos explicado, y ustedes lo conocen de manera manual, pero también tenemos lo que son los equipos automatizados. Bien, entonces, jóvenes, tenemos otra área que es la coprología, ¿no? La coprología, donde se van a realizar un estudio de análisis de heces, se va a investigar, porque hay un problema, y esto se relaciona con la gastroenterología, y se van a realizar, jóvenes, examen físico de heces, examen microscópico de heces, ¿no? La prueba de azul de metileno, la coloración de silnilsen, nilsen, modificada para la investigación de coxidios, y otras pruebas que se van a realizar. Hay muchísimas pruebas, ¿no? Estamos mencionando algunas de ellas. Muy bien. Dayana Ramírez, ¿qué muestra es? ¿Qué muestra es, Dayana? ¿Qué muestra es? ¿Qué estás observando aquí en la imagen? De... A ver, ¿pueden identificar? De heces. Muy bien, Dayana, en muestra de heces, perfecto, ¿no? De los cuales aplicamos lo que es la observación macroscópica, correcto. Bien. Tenemos el laboratorio de hematología, el laboratorio de hematología jóvenes, donde se realiza el análisis, ¿no? De la sangre, este análisis sanguíneo, y es un avance, jóvenes, que se ha realizado en todo lo que es la aplicación en este laboratorio que corresponde de hematología. El examen microscópico, el frotis, y algo muy importante, jóvenes, ¿no? Ya no solamente indicamos ese término simple, frotis sanguíneo. No, es un estudio de investigación que realizamos, y como les he explicado, es un estudio de lámina periférica donde vamos a estar realizando lo que es el estudio de la forma de las células sanguíneas y el tamaño. Vamos a realizar el conteo y haciendo todo lo que es un seguimiento, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo jóvenes, en aquellos pacientes que están presentando que no están en los valores normales, y se tiene que observar, como hay una alteración, entonces tiene que hacerse un seguimiento de, tal vez, que ha habido un cambio morfológico en las células sanguíneas. La hemoglobina, el hematocrito, es muy importante, los valores como ustedes lo conocen, recuento de eritrocitos, leucocitos, recuento de plaquetas, recuento de reticulocitos, recuento de reticulocitos, la velocidad de eritro sedimentación, que ustedes saben, los tiempos de coagulación, y otros estudios más complejos que se aplican con equipos automatizados. Muy bien, entonces, aquí están observando, ¿sí? Aquí están observando, jóvenes, los materiales, ¿no? Los materiales, entonces, a ver, Parra Pineda, ¿qué material es? ¿Qué está utilizando aquí la imagen? Parra. ¿Qué material está utilizando? ¿Qué es lo que está utilizando aquí el profesional? Un gotero. Diríamos un gotero. Ya, comúnmente, pero hay otro término más aplicado a nuestra labor de trabajo. ¿Qué es? Ah, no, no recuerdo el término más, el término profesional. Muy bien. Sí, no, está bien, es, como me decía, un término común es un gotero. A ver, ¿alguien? ¿Alguien, jóvenes? ¿Alguien que conozca ese material? ¿No? Bien, van pensando. ¿De acuerdo? ¿Van pensando? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, bueno, antes de continuar, pensaba que continuamos con otras áreas, y así otras áreas, tenemos citogenética, inmunología, ¿no? Entonces, ya eso corresponde. Hemos utilizado algunos ejemplos que es necesario que ustedes conocen las otras áreas que son más específicas, ya queda a los jóvenes que van a especializarse y van a elegir, tal vez, estar en esta área del área de salud, ¿ok? Entonces, antes de continuar, entonces, jóvenes, este es, como indicó Parra, un gotero, pero indicamos en términos comunes. Pero esto es una pipeta, ¿no? Se tiene lo que es una pipeta y esa pipeta que se utiliza para poder realizar lo que es una medida de cantidad de muestras que se requiere para poder realizar lo que es el estudio. En el laboratorio clínico, como ustedes ya conocen y hemos explicado, se tiene el laboratorio básico 1, de los cuales, por ejemplo, jóvenes, como ustedes están observando, aquí tienen un laboratorio básico 1, vamos a recordar de lo que ustedes ya han estado en un laboratorio, ¿no? Si bien es cierto, ustedes están realizando el sistema remoto de virtualidad, pero ya conocen lo que es el laboratorio, ¿no? Entonces, el laboratorio básico 1, en nuestra universidad, es un laboratorio básico 1, aplicamos investigación, y como yo les indiqué, jóvenes, pues vamos a tener que utilizar microorganismos, ¿no? microorganismos que no tengan esa gran capacidad de invasión, porque si yo no cumplo esas normas, esas reglas, entonces jóvenes, lógico, se va a aplicar lo que corresponde, ¿no? Entonces, todo tiene que trabajarse de acuerdo. Entonces, aquí vamos a manipular microorganismos que no van a producir enfermedades, ¿no? O si estamos manipulando un tipo de microorganismos que no va a afectar, lo podemos controlar, ¿de acuerdo? Laboratorio básico 2, ya estamos hablando, jóvenes de establecimiento de salud, en estos establecimientos de salud, donde se realiza todo lo que es un diagnóstico especial en poder realizar estos estudios de agentes patógenos que están produciendo una enfermedad en la persona, en los pacientes. En laboratorio de contención, entonces jóvenes, aquí también realizamos lo que es el manejo de estudio de estos agentes patógenos y que producen enfermedades, pero que no solamente va a estar afectando al grupo que está realizando, sino también jóvenes, indicamos que va a comprometer un poco a la comunidad donde nosotros vamos a estar realizando esa área. Y laboratorio de contención máxima, pues jóvenes, como ya ustedes conocen, se trabajan con patógenos que son, que tienen una capacidad invasiva, ¿no? Invasiva, y que se necesita aplicar los niveles que corresponden de bioseguridad en este laboratorio de contención máxima que ya también lo hemos indicado en la práctica, ¿no? Y aquí jóvenes hay un riesgo de vida, quiere decir que aquí hay tasa de mortalidad, tanto para los investigadores que están realizando esta investigación como también para la comunidad. Un ejemplo de ellos jóvenes, de todos que teníamos en este manejo de agentes patógenos con una capacidad de invasiva, como por ejemplo lo que es el virus del SIDA, ¿no? El virus del SIDA, que con todo el avance de la investigación científica se ha aprendido lo que es a manipular. Aún todavía falta, aún todavía falta jóvenes dar algunas alternativas a la población que es afectada por este virus. Pero con el trabajo que se ha realizado, quiere decir que se va manteniendo al paciente que es infectado con ese tipo de virus, hasta que conforme avance la investigación científica se podrá encontrar una cura. Hasta el momento todavía no hay cura para lo que es el SIDA. Se tiene lo que son investigaciones alternativas, pero también jóvenes aquí es el costo económico. Luego también tenemos el virus de la influenza, como ustedes saben, afectó a los países a nivel de, indicamos, de otros continentes. Y a nuestro país llegó, pero mínimo, poquito, o sea, no afectó. Pero el que ha afectado jóvenes y está afectando a nivel de todo el mundo es el virus del SARS-CoV-2. Este virus del SARS-CoV-2, jóvenes, tiene una capacidad, así como se estaba investigando y se continúa investigando, lo que es el virus del SIDA y que tiene los genomas, que es un ARN, y ese genoma de ARN, que es un retrovirus, va a jóvenes cambiando lo que es su estructura de la conformación de estos genomas virales. Igual, indicamos que en el virus del SARS-CoV-2, también jóvenes, hace ese cambio, pero es un cambio muy diferente a lo que es al virus del SIDA. Y ese avance, jóvenes, que está dando a nivel mundial, ¿no? Entonces, jóvenes, la investigación científica ha estado avanzando, pero es, conforme va avanzando, va avanzando, y tenemos a unas nuevas variantes, ¿no? Como ya ustedes saben, se están presentando variantes y es una preocupación, jóvenes, es una preocupación de las nuevas variantes. Debemos tener bastante cuidado, ¿sí? Debemos tener bastante cuidado porque el virus tiene ese comportamiento. Primero empieza afectando lo que es los demás continentes, como está siendo afectado el continente europeo, y luego eso llega a lo que es América del Sur. Así es que debemos tener bastante cuidado. Si bien es cierto, jóvenes, hay zonas de continentes europeos que han cumplido con todo lo que es los protocolos, y han cumplido, indicamos, con la base del esquema de poder inmunizarse con las dosis de estas vacunas, pero ¿qué es lo que sucede? Que se olvidaron de todavía continuar aplicando los protocolos, ¿no? Como les indiqué, ya no estábamos utilizando las mascarillas. Recuerden, jóvenes, la mascarilla es una protección de seguridad que te va a complementar ese porcentaje que te está faltando, porque las dosis de las vacunas no es al 100%, ustedes saben que es al 80%, ¿no? Dependiendo de cada tipo de vacuna. Quiere decir que hay un porcentaje que falta, y ese porcentaje, ¿quién lo va a completar? Es el uso de nuestra barrera de protección, que es la mascarilla. No se puede dejar de utilizar todavía estos EPPs, que es la mascarilla, porque jóvenes, completa lo que es esta medida de protección. En mi criterio profesional, como les he indicado, cuando el virus se estabilice, ahí sí ya podemos dejar de utilizar mascarilla. Pero el virus no se está estabilizando, porque cada vez tenemos nuevas variantes, nuevas variantes que van resultando. Esperemos que nuestro país, el Perú, pueda afrontar jóvenes, porque una vez que termina lo que es el continente europeo, se disemina ese virus hacia los demás continentes. Y es por eso que a veces, como dicen, está afectado, el pico más alto está siendo América del Sur, ¿no? Ahora el pico más alto, ¿dónde está? En Europa, ¿no? Nosotros estamos ahí, aplicando, esperemos que no tengamos esa diseminación, porque si no también vamos a tener esto, y así que hay que cuidarnos. Por favor, cuídense. Aquí en ICA, están falleciendo personas jóvenes. Cuídense, por favor, cuídense. ¿Ok? Apliquen los protocolos. Utilicen mascarilla. La mascarilla, jóvenes, que se adecúe a todo lo que es la área facial. Tiene que cubrir nariz y boca. No se olvide. ¿Sí? No hagan como otras personas que no están utilizando. Tienen que cuidarse. Es una tristeza. Mantengan el distanciamiento. Entendemos como jóvenes que quieren socializar, pero tienen que aprender a socializar con una distancia. ¿Sí? Tengan bastante cuidado. Bien, entonces, aquí hemos indicado el laboratorio de contención máxima, donde están los investigadores científicos y trabajando jóvenes en este estudio de su conformación, de su genoma viral, de estos virus arcos y las variantes que se están presentando. Se presentan variantes, pero es aceleradísimo la cantidad de variantes. Se termina de estudiar una y tenemos otra. Es como darles a ustedes unos libros para que puedan estudiar y mañana les evalúo, ¿no? Es igual, a los científicos se están presentando continuamente cada vez más variantes. Muy bien, y estos laboratorios están en relación a los niveles de riesgo que le hemos explicado, los niveles de bioseguridad y que están establecidos en cada laboratorio que estamos indicando, ¿no? Esto depende de la complejidad, el procesamiento del estudio del agente patógeno que estamos realizando y corresponde también jóvenes a los establecimientos de salud. Por eso también les indiqué jóvenes que los ubican ustedes en el centro de salud, pero hay algunos que están a nivel de hospitales, me parece muy bien, pero tienen que cuidarse. La bioseguridad, como ya ustedes conocen, son medidas de protección, son la barrera de protección y que van a ser aplicados por los trabajadores de la área de salud que están manipulando, procesando a los agentes patógenos. Entonces, jóvenes, como ustedes saben, los principios de bioseguridad y protocolos se tiene lo que es la universalidad, que son las medidas de bioseguridad que se aplican a todo lo que es el personal, ¿no? El personal, a todas las personas que acuden a la institución, ¿no? Entonces, tiene que establecerse estos jóvenes en aplicar la universalidad y que tenemos jóvenes que acuden a estos establecimientos de salud. Esto incluye hasta los familiares de los pacientes. Las barreras, como hemos manifestado jóvenes, la barrera de protección, y esta barrera de protección permite a los trabajadores de salud de no estar mucho tiempo en contacto con estos agentes patógenos. Les indiqué también, jóvenes, que el avance de la ciencia y la tecnología ha sido en beneficio para poder fortalecer esta barrera de protección. Como ustedes ya saben, jóvenes, aquí es muy fundamental la utilidad de los EPPs, que son los uniformes de protección, los materiales de protección. Y también, jóvenes, indicamos que esto va a favorecer a poder evitar accidentes en los trabajadores de salud, que nos exponemos a trabajar en contacto con estas muestras o fluidos biológicos, que en sus estudios de compuestos químicos, porque debemos saber el estudio bioquímico, corresponde a los orgánicos, inorgánicos, y los medios de eliminación, a ver, por ejemplo, tenemos de otra área, a ver, Abregú, Abregú, en los medios de eliminación, a ver, indícanos. ¿Medios de qué, Miss? Con en los medios de eliminación de material contaminado. ¿Cómo se segrega estos materiales en los laboratorios, Abregú? Abregú, ¿me escuchás? Sí, Miss. ¿Cómo se segrega los materiales en los laboratorios? ¿Qué recuerdas? Este, se eliminan a este, adecuadamente en tachos, o sea, en lugares donde sin contaminación. Gracias, Abregú. A ver, Díaz Hanampa. ¿Qué más podrías agregar lo que ha indicado? Abregú, hay que corregir ahí, no se vamos a eliminar en los lugares, no, sino que son, este, disposiciones de segregaciones que se realizan, ¿no? Para eso se van a utilizar tachos, o containers, o recipientes, para poder colocar los residuos. Díaz, ¿qué más puedes agregar? Díaz Hanampa. ¿Qué más puedes agregar sobre la segregación de residuos? Bueno, como solo he dicho, tenemos que utilizar containers también para las agujas, poder, este, botarlas, no las podemos botarlas y nada más. También los productos químicos se deben echar en un recipiente para que puedan resistir esos productos. Exacto. Y que sean irrompibles. Muy bien, claro que sí, ¿no? Porque trabajamos, trabajamos con reactivos y esos residuos tienen que ser desechados en un container, especialmente para residuos químicos. Muy bien, entonces, eso es muy importante. En la clasificación de grupos de riesgo, niveles de bioseguridad, ya lo hemos explicado, tienen ustedes aquí el grupo de riesgo 1. En este grupo de riesgo 1, los profesionales de salud están trabajando con agentes o microorganismos que no están asociados a producción de enfermedades, ¿no? Entonces, el riesgo es disminuido, indicamos nulo, tanto para el individuo como la comunidad que está en ese sector. Muy bien, entonces, el personal, como indicamos, cuenta con estos conocimientos, ¿no? Para poder realizar estas actividades en la área de laboratorio. En el grupo de riesgo 2, se va a trabajar con agentes o microorganismos patógenos que sí se van a asociar a enfermedades que van a tener algunos pacientes y que jóvenes quiere decir que estas enfermedades van a ser controladas, ¿no? Van a ser controladas porque hay un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento que está basado, jóvenes, a indicaciones de los demás profesionales, reduciendo, jóvenes, lo que es ese riesgo de la enfermedad. Entonces, indicamos que la probabilidad de que se tenga aquí en la infección, entonces, va a ser limitada, ¿no? Y de igual manera, en la área de la comunidad o localidad. En el grupo de riesgo 3, aquí jóvenes, los profesionales de salud van a estar trabajando con microorganismos patógenos que se van a estar en relación con enfermedades. Y aquí jóvenes, como yo les he indicado, quiere decir que son enfermedades, ya indicamos jóvenes que van a presentar ciertas condiciones, ¿no? Y que estas enfermedades pueden estar afectando una estructura, ya sea un tejido o un órgano en el paciente. Entonces, ya necesita mayor atención, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que alguien en grupo de riesgo 2, por ejemplo, que se contamine con varicela, ¿no? Con este virus de varicela. Se puede controlar, ¿no? Con las indicaciones que se dan. O un refrio común, ¿no? Un refrio común se puede controlar, ¿no? Pero aquí sí jóvenes, por ejemplo, que alguien, yo les indico que cuando estamos en el trabajo, ¿no? En el trabajo y hay profesionales jóvenes, ¿no? Jóvenes, las enfermeras, como yo les he indicado, nos ayudan muchísimo y a veces salen con sus termos para poder, ¿no? Porque a veces el paciente ya no quiere dejar su muestra, ¿no? No quiere dejar su muestra. Y hablamos en el caso de micobacterio de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué hace la enfermera? La enfermera tiene que salir a hacer su provecho comunitario a buscar al paciente, ¿no? A buscar al paciente y traer la muestra. Y hemos tenido jóvenes que se han contaminado con este virus, con esta bacteria, ¿no? Con esa bacteria que es el micobacterio de tuberculosis. Entonces, jóvenes, ya es un poco serio. Hay que darle tratamiento a la señorita o al joven que se ha contaminado accidentalmente en esta labor de trabajo. Entonces, ya es más serio, ¿no? Porque si no recibe el tratamiento, se va a ir complicando, complicando y vaya afectando lo que son sus estructuras, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí se va a tener que hacer seguimiento jóvenes con lo que es los profesionales o las personas que estamos trabajando que están infectadas y que esta probabilidad jóvenes es alta, ¿no? Alta. Y también, si hay un control, por eso trabajamos, ¿no? Trabajamos en el control para que no se disemine esta enfermedad. Es un trabajo comunitario en el caso de micobacterio de tuberculosis y otros tipos de enfermedades, ¿no? En el grupo de riesgo 4, como ustedes saben, es trabajar con agentes patógenos que causan enfermedades en el grupo de profesionales y jóvenes esto es letal, ¿no? Esto es letal, quiere decir que aquí hay un riesgo de vida. Tenemos profesionales, por ejemplo, jóvenes también se tuvo lo que es el virus del ébola que comenzó a multiplicarse rápidamente ese tipo de virus, pero no llegó a nuestro país. Pero, tristemente, tuvimos, tenemos que indicar que un científico virólogo murió, ¿no? Participando de este equipo de investigación. Entonces, jóvenes, es letal, ¿no? Es letal para poder realizar este trabajo y eso también, jóvenes, como ustedes saben, las probabilidades, y tenemos la probabilidad comunitaria, en el caso del ejemplo, como hemos citado jóvenes, el SARS-2 es una probabilidad alta comunitaria que tenemos este virus. Bien. Aquí hay la aplicación también, jóvenes, de la bioseguridad con respecto a la protección, ¿no? E higiene de trabajo en laboratorio, que corresponde a las prácticas y técnicas de laboratorio. Aquí, jóvenes, es la contención en aplicar estas técnicas estandarizadas, las cuales están establecidas en los manuales, para todos los profesionales de salud, ¿no? Y todos los que estamos, ¿no? Todos los que estábamos técnicos dentro de ese grupo. Porque hay un riesgo, ¿no? Es necesario que los profesionales que están identifiquen los peligros, capacitación continua también, jóvenes, al adquirir estas habilidades y destrezas en la aplicación de las técnicas y prácticas, ¿no? Para poder, jóvenes, hacer un procesamiento, aplicando, jóvenes, estas prácticas y técnicas de laboratorio. Los equipos de seguridad, estos equipos de seguridad, para nosotros son las barreras primarias, y como ya ustedes saben, jóvenes, y les he indicado, la ciencia y la tecnología han avanzado, que nos permite realizar nuestro trabajo en laboratorio de análisis clínico, en los establecimientos, dependiendo del agente patógeno que estamos manipulando, y esto se realiza, jóvenes, en un gabinete de seguridad, ¿sí? En un gabinete de seguridad biológico, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar los materiales, ¿sí? Utilizamos los materiales. También ya hemos indicado que en nuestras barreras primarias de protección, los EPPs, ya hemos puntualizado jóvenes, para poder realizar esa, ¿cómo se llama? Este cuidado al trabajo. Y también, jóvenes, como yo les he explicado, nosotros no podemos estar separados de lo que es el avance de la tecnología. Conocemos, trabajamos con otro grupo de profesionales, que son los ingenieros. Entonces, la ingeniería, jóvenes, el avance de esta área, de esta ingeniería, ha permitido, jóvenes, que los equipos automatizados que se están elaborando, eso también es una barrera para nosotros de protección. Ha sido muy beneficioso. No solamente por disminuir el tiempo en el procesamiento de las muestras, sino también, jóvenes, que es una barrera de protección para estar en menor contacto con él al manipular esos agentes patógenos. Saben ustedes que se está realizando el sistema robotizado, ¿no? Inclusive para este tipo de virus de SARS-2, para poder realizar una atención en los países asiáticos, están incorporando, ¿no? Están incorporando cada vez más su sistema robotizado, de esta forma para evitar y controlar este tipo de virus de SARS-2. Bien, entonces, eso es muy importante. Tenemos el diseño y la construcción de instalaciones, son las barreras secundarias, quiere decir, como yo les he indicado, jóvenes, y hemos explicado en la práctica, los laboratorios tienen estas medidas estandarizadas, las áreas de cantidad de metraje que deben tener los laboratorios, ¿no? Sabiendo diferenciar un laboratorio en un centro de salud, a diferencia de un laboratorio que se encuentra a nivel del hospital, y a la vez ustedes saben que en el hospital regional contamos con nuestro laboratorio referencial por esta problemática, como yo les indiqué, nosotros somos investigadores, hay una problemática, ¿y por qué llevo el curso de análisis clínico? Porque hay problemas de salud y que está afectando a la comunidad, está afectando a la persona. Entonces, para eso nos formamos, para nosotros solucionar ese problema. ¿Cómo solucionamos ese problema? Con lo que nosotros estamos realizando, la investigación a estos estudios de los analitos. De esta forma, como les explicamos, el médico tiene todo este reporte de datos y va a poder dar atención a los pacientes. Entonces, para nosotros realizar esa labor, tenemos este diseño y construcción de instalaciones. Pero también les expliqué, jóvenes, que la realidad de nuestro país, y como yo les he indicado a mis colegas, me dicen, estoy en mi Perú profundo, en mi Perú que tienen muchísimo y están trabajando, y están atendiendo a esa área de comunidad. Y estos jóvenes, estos diseños que se establecen, y si aún no lo tienen mis colegas, ya lo van a tener porque deben tener esos espacios que deben ser seguros en relación a las funciones que se aplican en el laboratorio. Y lógico también, jóvenes, esto está establecido por el gerente, ¿no? El gerente que está en el laboratorio que tiene que estar haciendo seguimiento de lo que se está aplicando, ¿no? Y eso va a ser hacia lo que es en el futuro. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un cuadro, un cuadro que donde se les está indicando, por ejemplo, en el área de hematología. Entonces, lo que trabajamos en el área de hematología, no solamente porque está en el hospital, porque un establecimiento de salud también se hace, lo hematológico, lo bioquímico, todo se hace, es un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, en el grupo de riesgo, estos factores de riesgo, son los físicos, las radiaciones, mecánicos, tal vez jóvenes, como ha sucedido a veces, uno va rapidito, va rapidito corriendo y al pensar que uno está utilizando zapatos bajitos, hay que tener cuidado porque hay que ver de qué material están elaborados. A veces esos zapatos bajitos, elaborados sintéticos, estamos deslizándonos en el piso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ok? Porque hay que ver el material, ya no son los materiales de antes que se elaboraban nuestros zapatos, ¿no? Los biológicos del grupo riesgo 2, como ustedes saben, aquí están los agentes patógenos, ¿no? Y aquí tienen ustedes los biológicos del grupo riesgo 3, aquí tienen también los ejemplos de agentes patógenos, los químicos, por ejemplo, trabajamos con los KICS, que ya todos conocen, y hay que tener cuidado con el éctano, con el citrato de sodio, con el alcohol etílico y otros más reactivos que nosotros vamos a trabajar aquí en esta área. Los ergonómicos, como indicábamos, debemos tener los diseños y todas las estructuras, porque si no tenemos, y estamos en un laboratorio, por ejemplo, cuando yo empecé, estaba en un laboratorio pequeñito y tenía que estar ahí trabajando y darle todas las condiciones para poder realizar el trabajo. Entonces, eso también nos afecta porque no podemos realizar muy bien los movimientos que corresponden en ese laboratorio, ¿no? Ahora se está realizando, entonces todo eso va a alcanzar hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Y lo psicosocial, ustedes dirán, bueno, tenemos nuestros colegas que son los psicólogos, ahora lo psicosocial, ¿por qué? Porque a veces jóvenes hay ciertas situaciones y hay que tener mucho cuidado, por eso hay que saber también hacer nuestro trabajo, hacer diferenciar, ¿no? Hacer diferenciar, en un caso, por ejemplo, cuando en un trabajo hay acoso laboral y siempre yo les recomiendo, ¿no? Que ustedes establecen los límites, ¿no? Siempre yo les recomiendo a los jóvenes, a las señoritas, a sus jovencitas que ingresan, ustedes, mises, establecen los límites, pero si ustedes no establecen los límites, quiere decir, entonces, que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que saber diferenciar, ¿no? Pero generalmente en el trabajo cuando se trabaja, se trabaja en estas normas de respeto. Hasta ahora no se ha presentado, pero en otras áreas sí se ha dado, ¿no? Entonces, hay que siempre establecer nuestro rol, nuestro límite, y eso no nos va a dificultar en nada. Más bien vamos a poder trabajar lo que es en coordinación de trabajo y saber que nuestro colega, nuestro trabajo que estamos compartiendo es eminentemente profesional, ¿no? Ese es en eso lo que realizamos. El estrés, ¿no? El estrés laboral. A veces necesitamos también, como les hemos especificado, necesitamos también tener nuestro espacio, ¿no? Nuestro espacio. Y la violencia. Y ustedes dirán, ¿qué violencia? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hasta el momento que he trabajado, ¿no? Porque yo, ¿qué les he recomendado? Que cuando ustedes, sobre todo no tanto, sino que yo lo he identificado, bueno, también es mi personalidad, pero cuando trato al paciente con esa calidad humana, entonces él te va a saber traer lo que es la muestra y te vas a comunicar bien. Pero se ha habido situaciones jóvenes a veces que el paciente reacciona y lógico, hay que entenderlo, está pasando por un factor que nosotros no lo tenemos y es el factor que está enfermo. Y por eso siempre yo les indico, hagan de cuenta que ustedes están atendiendo a su familiar. Si fuera su familiar, ¿ustedes cómo lo atienden? Con esa calidad humana, ¿no? Con ese tiempo. ah, entonces, los pacientes perciben su trato de ustedes. Hay que tener bastante cuidado. Pero en otras áreas, sí jóvenes, se ha presentado violencia, como por ejemplo, como yo les he indicado, resalto mucho a mis colegas, a las enfermeras, y a veces ustedes saben que se tienen que cumplir las normas y a veces le dicen al paciente, usted no puede ingresar porque el paciente sale de operarse y usted no puede ingresar a esta área porque es una área restringida y más con el SARS-CoV-2, no puede, solamente uno y no puede ingresar otro paciente. Ha sucedido, jóvenes, que el paciente, el familiar del paciente con la desesperación, lógico, les entiendo también, pero no le comprendo también la reacción pero ha reaccionado y les voy a decir esto hasta de jalarle el cabello a la profesional que ha tenido. Así es que debemos aplicar muy bien esto para evitar esas situaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esos son los factores de riesgo, ahora pasamos lo que corresponde a lo que corresponde.